No te pierdas este y todos los viernes, las noches más prendidas de Fresno. Las noches de disco con Que Onda 92.1 y Telefutura. Desde el Rainbow Volume de Fresno y la música que te pone a mover el esqueleto. Banda, cumbia, norteñas, duranguense con DJ Chacho, DJ Luis Domínguez, DJ Emotion y DJ Invasión. Llega temprano antes de las 9 y paga solamente 5 dólares. Para conseguir tu mesa VIP y para más información llama a 264-6404. Solo en las noches de disco en el Rainbow Ballroom, este y todos los viernes.